Hola Vigilantes, soy Arsla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os voy a hablar de las 6 claves de E. Ahí abajo, entre raíces y huesos, de Sian and Maguire. Clave número 1 La novela la publica el sello Runas de Alianza Editorial en una edición de tapa dura sin sobrecubierta con 195 páginas en las que vamos a encontrar la segunda entrega de la serie que empezaba con Cada Corazón un Umbral. En esta ocasión vamos a encontrar la historia previa a los acontecimientos de Cada Corazón un Umbral de uno de los personajes que conocemos en esta primera entrega. Clave número 2 Aquí abajo, entre raíces y huesos, vamos a seguir a dos personajes a través de un umbral, Jack y Jill, dos gemelas que habíamos conocido en la primera entrega y que nos van a dar más detalles de cuáles han sido de las circunstancias que las han llevado a coincidir con Nancy en el internado. Sí que es cierto que es una historia previa a los acontecimientos que ya conocemos y lo único que hace es ponerlo de una forma u otra en situación, en antecedentes. Nos cuenta cuál es la historia personal y cuáles son los pormenores, los detalles que han llevado a estas dos jovencitas a descubrir un mundo alternativo que las ha transformado para siempre. Clave número 3 En esta ocasión, la trama tiene unos tintes bastante más alejados del thriller de lo que cabía esperar pero todavía guardando las formas básicas de este para darle un poco de impulso al desarrollo de la lectura. Sí que es cierto que viene muy bien impulsado por la curiosidad que ya había alimentado en la primera entrega y que entiendo es uno de los principales requisitos para poder leer esta novela. Conocemos muchísimo mejor cuál es la idiosincrasia del contexto que nos está planteando y además tenemos una idea más o menos acertada de cuáles son los diferentes derroteros que puede tomar esta historia. Al conocer lo que es la historia personal de las gemelas no tenemos tan claro que vaya a haber realmente un al drama pero como ya tenemos ciertos antecedentes vamos a ir siguiendo la historia de forma bastante ávida y unido al resto de elementos que componen esta novela se lee muy rápidamente y de forma muy ágil. Clave número 4 En esta ocasión los personajes están un poco más investidos de cierta simpleza dando así lugar a que haya una conexión muy sencilla muy básica y también muy rápida entre los diferentes acontecimientos que narra la autora en esta entrega. También con ello consigue generar un tono de crítica un tono aleccionador que deja bastante claro cuáles son sus intenciones con el grueso de la historia. Clave número 5 La narración sigue estando marcada por elementos simples directos, bastante sencillos y aunque sigue llevándose a un plano bastante más sentimental y sigue yendo por un tono más parecido al de la fantasía la autora consigue mantener una narración muy concreta muy directa y muy amable con el lector. Clave número 6 Aunque en esta ocasión acudimos a una novela con una trama bastante distinta bastante más alejada del thriller aunque sigue estando embuida de la esencia de este es cierto que acudimos a esta lectura buscando las diferentes curiosidades las diferentes aclaraciones que pueda hacer la autora acerca de los diferentes personajes que ya hayamos conocido en la primera entrega y también intentando conocer un poco más los diferentes mundos que ha ido planteando en esta serie. De forma también muy escueta, muy sencilla y dejando mucho trabajo a la imaginación del lector la autora ha conseguido imbuirnos de esa curiosidad para con sus personajes y sus mundos. En definitiva os animo a que descubráis las novelas de Sianna McGuire creo que ella ha conseguido dar con una suerte de cuentos modernos donde intenta aplicar ciertas críticas ciertas moralinas que los más adultos y los no tan adultos deberíamos tener en cuenta. Me ha encantado la lectura es muy disfrutable, muy ágil, muy fácil de aprender y muy entretenida. Os animo por supuesto a que dejéis abajo vuestras impresiones si habéis tenido oportunidad de leerlo para que otros lectores puedan hacerse una idea de cómo es la lectura. También os animo a que si os ha gustado el vídeo lo compartáis y le deis a me gusta si todavía no estás suscrito y te apetece seguir descubriendo novelas como esta te animo a que lo hagas. Espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!